Tridente de cuentos de horror para no dormir. Tres pesadillas sobre hombres lobo. Cuento número uno. Amor oculto. ¿Aún le extrañas, Paul? Me pregunta mi gran amigo Benjamín, mientras le relleno el vaso con ron blanco. No pasa un solo día sin que la extrañe. Le respondo y agrego, han pasado cuatro años desde que esa criatura me la quitó, pero todavía siento que sigue viviendo aquí conmigo. No sé cómo explicarlo. Benjamín asiente y levanta su copa para brindar en nombre de mi amada Sonia. Chocamos los cristales y bebemos hasta el fondo. Luego me pregunta, ¿cómo la conociste? Creo que nunca me lo has contado. Recordarlo me roba una sonrisa melancólica. Eran tiempos tan diferentes. En una época de mi vida cuando todo era más fácil y la felicidad costaba mucho menos. Recargué nuestras copas y le dije que prestara mucha atención porque sería la primera y la última vez que me escucharía contar la historia. El día que conocí a Sonia, descubrí lo que era el amor a primera vista. Ese del que siempre escuchaba hablar a mis hermanas y que siempre creí que era una tontería. Pensé que se burlaría, pero Benjamín me mira fijamente asintiendo para que continúe. Es un buen amigo, sigo contándole. Y es que el rostro de Sonia parecía hecho de porcelana. Sus ojos verdes eran como dos esmeraldas. Su cabello rojo hacía un contraste perfecto con su piel blanca. Su cuerpo, Dios, su cuerpo era un espectáculo irresistible que nublaba mi juicio y despertaba en mí sensaciones que no conocía. En ese momento supe que haría lo que fuera necesario para casarme con ella. Que no me detendría hasta hacerla feliz. Que no descansaría hasta escuchar que me dijera que me amaba. Y vaya que lo lograste, Paula. Dice Benjamín y agrega. La enamoraste, se casaron y vivieron un cuento de hadas. Le respondo sin poder ocultar mi tristeza. Así fue Benjamín. Pero sabes muy bien que la historia no terminó bien. Perdí a Sonia y al hijo que estábamos esperando. Bebo hasta el fondo. Él me imita mientras me da un par de palmadas y me dice. Al menos pudieron matar a la criatura esa noche, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que el hombre lobo era tu cuñado? Y lo peor, que asesinaría a su propia hermana. Asiento, dándole la razón. Aún preguntándome. ¿Cómo no me di cuenta que algo estaba mal con mi cuñado? ¿Cómo pude tenerlo al frente sin siquiera sospechar? Benjamín me saca de mis pensamientos cuando se levanta de la silla. Avisándome que ya se hace tarde y que debe volver a casa. Al parecer anda otra de esas criaturas malditas rondando el pueblo y no quiero. No quiero ser la nueva víctima de la que todos hablen mañana. Me dice Benjamín con algo de dificultad. Los tragos han de estar haciéndole efecto. Sus piernas flaquean. No creo que pueda llegar así a ningún lado. Al menos no con vida. Cuando lo estoy ayudando a sentarse nuevamente, noto que su mirada cambia. Ahora luce asustado. Aterrado. La mirada petrificada de Benjamín observa inmutable hacia la puerta de la habitación. Y me pregunta. ¿Quién es ella, Paul? ¿Por qué sé? ¿Por qué se parece tanto a Sonia? Pregunta casi tartamudeando. Cayendo de la silla congelado de miedo. Aún no era el momento, Sonia. Faltaban unos dos vasos más. Le digo a mi esposa, a mi amada Sonia. Y le explico. No quería que sufriera. Es un buen amigo, Sonia. Salió del sótano y quizás no está muy arreglada, pero... Sigue siendo la mujer más hermosa del mundo. Debe estar demasiado hambrienta. Y no puedo molestarme con ella. La amo demasiado. Benjamín se pone de pie. Me pide explicaciones. Mientras nos mira a ambos. A cada paso que da Sonia, él da tres hacia atrás. Ya no hay vuelta atrás. Mi mejor amigo morirá. Cuando la luz de la luna llena que entra por la ventana la alcanza, Sonia empieza a transformarse ante la mirada de terror del pobre Benjamín. Todo el cuerpo de Sonia se estira. Piernas, brazos, torso, dedos, mandíbula. Su hermoso cuerpo se convierte en un arma. En una espantosa criatura con hambre de carne humana. En ese punto, Benjamín está paralizado del miedo. No puedo evitar sentir lástima por él. Lo recordaré como un gran amigo. Pero mi amor por Sonia es más grande. Y se lo había advertido. Sería la primera y la última vez que le contaría la historia sobre cómo me enamoré de Sonia. Tenía que haber sospechado. Sonó extraño incluso para mí. Debió preguntarme qué pasó con su cuerpo tras el ataque del hombre lobo. Quizás le habría contado que toda la familia de Sonia estaba maldita. Todos eran hombres y mujeres lobo. Y ella fue la última en descubrirlo. Su hermano no la mató. La intentaba contener. Y terminó siendo asesinada por ella. De un solo golpe, Sonia le rompe el cuello a Benjamín. Y comienza a devorarlo sin perder el tiempo. No me gusta interrumpirla mientras come. Pero debo hacerlo. Amor, déjale un poco a nuestra pequeña Sasha. Le pido y luego me dirijo a nuestra hija de tres años. Anda, princesa. Come junto a tu mami. Libero un suspiro y me siento al otro extremo de la sala. Desde donde puedo ver a mis dos amores comiéndose las entrañas de mi amigo. No estoy orgulloso, pero ¿qué puedo hacer? Debo alimentar el hambre feroz de las dos personas que amo durante las noches de luna llena. Para disfrutar de sus compañías en secreto. Solo espero que... Nunca tengan tanta hambre como para... Comerme a mí. Cuento número 2 Negocio sangriento Me encantan los almuerzos de negocios. Más cuando son clientes adinerados que reservan toda la zona vía y pide un restaurante de lujo para definir los detalles del acuerdo. Hemos comido de todo y bebido de los mejores licores. Tengo el estómago lleno y los tragos nos han relajado un poco. En cuanto al negocio, todavía nos falta por terminar de convencer a Martín, nuestro posible cliente, de que mi compañía es la indicada para el desarrollo de su proyecto. La cosa se está extendiendo demasiado. Principalmente porque en estos momentos conversamos de fútbol y mujeres, en vez de enfocarnos en que acepten nuestra propuesta. No puedo culpar a mis empleados. Les enseñé que debíamos hacer sentir cómodos a los clientes. Tratarlos bien hasta el punto de adularlos si hacía falta. Y nunca antes habíamos necesitado tanto ganar un proyecto. Estamos al borde de la quiebra. Y que Martín nos asigne el trabajo es nuestra única salvación. El problema es que se está acercando la noche y habrá luna llena. Si me voy, las probabilidades de que cerremos el negocio caerán. Martín podría ofenderse porque no puedo darle la atención que el CEO de cualquier otra compañía mataría por darle. Pero si me quedo hasta el anochecer, seré yo quien los mate a todos. Y tampoco habrá con quien hacer el negocio. Martín se pone de pie. Espero que sea para terminar esto. Me mira y me dice. Bueno, Joshua. Creo que ya todos nos conocemos lo suficiente. Me gusta lo que me han dicho y estoy convencido de que haremos un gran trabajo con nuestras compañías. Me levanto rápidamente. Con el corazón acelerado. Le hago señas a mis empleados para que también se pongan de pie. Levanto mi copa en dirección a Martín. Él sigue hablando. Los felicito por su esfuerzo en esta propuesta, Joshua. Quedan detalles mínimos que resolver, pero lo haremos sobre la marcha. Ya solicité champaña para un último brindis de celebración. Y firmamos el contrato. Empiezan los silbidos, los aplausos y las palabras de ánimos entre todos. Pronto nos traen la champaña. Y la sirven en copas nuevas. El ambiente es de máxima alegría. Pero el tiempo corre. Por fin, el esfuerzo está dando resultados. Hacemos un gran brindis. Luego otro. Y otros dos más. En un momento de seriedad, Martín coloca sobre la mesa la carpeta con los documentos. Lo que tanto esperaba. Él firma primero. E inmediatamente sigo yo. Ya es oficial. Dice Martín con una gran sonrisa. Y mientras me acerca la mano para estrecharla, anuncia que tiene una última sorpresa. Estamos apretando nuestras manos cuando se abre la puerta del salón VIP. Todos se sorprenden cuando las bailarinas entran con poca ropa y empiezan a bailar. Yo me quedo paralizado del miedo. Con las puertas abiertas pude ver que ya era de noche por las ventanas del restaurante. Era el fin. ¿Por qué tienes la mano peluda, Joshua? Me pregunta Martín soltándome. Cuando quise responderle que huyera, ya era demasiado tarde. Y no podía hablar. Mis colmillos estaban clavándose en su hombro. Y le arranqué el brazo. Los gritos de auxilio y las súplicas a Dios no tardaron en aparecer. Pero de nada le serviría. Todos morirían. Incluso las pobres bailarinas. Cuento número 3 Un lobo demasiado glotón Siempre he sido una persona que come mucho. A la que le encantaba comer en cada oportunidad que tenía. Y así he sido la mayor parte de mi vida. Desde que solo era un niño. Lo que me llevó a tener problemas de sobrepeso durante mi infancia. Y claro. También me convirtió en un blanco de los demás. Era el niño gordo al que molestaban todos los días. Sin embargo, con la llegada de mi adolescencia, cambié mis hábitos alimenticios. Probé con los deportes y cuando estaba en la universidad, me volví un hombre totalmente diferente. Bien parecido, atlético y popular con las mujeres. Pero eso no me ayudó a tener buenas calificaciones, ni a conseguir un buen trabajo con el cual prosperar, como lo hacía la mayoría de las personas que conocía. Otra vez, volví a ser el marginado. Aunque no era necesario que me molestaran, la miseria en la que vivía y las miradas de lástima de los demás hacían más daño. Aunque esta vez, no estaba dispuesto a esperar años para cambiar. Me hablaron de una anciana misteriosa que vivía en las afueras del estado de Nueva York y que podría ayudarme a cambiar mi suerte. No lo pensé. Me tomé el día libre y fui a verme con la anciana llamada Úrsula. Armé una mochila y me subí en un bus. No fue fácil encontrar su cabaña. Estaba bastante adentrada en el bosque y fue una caminata muy larga. Pero de alguna forma el camino se mostraba casi mágicamente para que pudiera llegar. La anciana no me cobró nada, lo que debió ser una advertencia. Pero para un hombre con dificultades económicas, era más que perfecto. Ella me dijo con su voz ronca. Si te bebes este té de hierbas, tu vida cambiará. Te convertirás en un hombre diferente. Y ya no esperarás por las oportunidades. Las tomarás. No tenía nada que perder. Y lo bebí completo. Pasaron semanas y no noté ningún cambio. Pensé que la anciana solo estaba loca. Pero después de una noche de luna llena, empecé a darme cuenta de que ya no era el mismo. Desperté en la casa de una de las familias que devoré. Solo quedaban algunos trozos y el lugar quedó hecho un desastre. Yo estaba intacto, lleno de sangre que no era mía y con el estómago lleno a reventar. Pronto entendí que algo estaba mal. Pero no fue hasta la siguiente luna llena que comprobé que realmente era un hombre lobo. A diferencia de la mayoría, no me asusté. O pensé que se había acabado mi vida. No. Me encantó descubrir que durante algunas noches era una criatura indestructible. Y bueno, sí, enloquecí un poco. Enloquecí un poco. Estudié todo acerca de los hombres lobo y me obsesioné con el ciclo lunar para sacarle provecho a cada noche. Me transformé cerca de las casas de todos aquellos que se burlaron de mí. Maté a docenas. Hasta que irremediablemente le agarré demasiado gusto a la carne humana. Comencé a comer como cuando era niño. Bueno, sin parar. Incluso, cuando no estaba transformado, comí y comí hasta que volví a engordar. Y es lo que me trajo a este momento. Es de noche. Hay luna llena y estoy transformado en un hombre lobo. Pero he sido capturado y están por asesinarme. Por engordar tanto, perdí mi agilidad y mi resistencia. Me volví lento y débil. Porque mis músculos fueron sustituidos por grasa. Soy una vergüenza de hombre lobo. Terminaré muriendo a manos de estos imbéciles que se parecen a los niños que me molestaban en el colegio. Es curioso. Pareciera que simplemente vuelvo al inicio y que nada cambió realmente. Mi hambre, mi gula, mi locura por comer ha sido mi condena. Paciente Anónimo Sesión Terminada Muchos de nosotros tenemos un apetito voraz. Aun cuando nos sentimos llenos, no podemos parar de seguir buscando más y más. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué nos aleja tanto de la razón? Cuando entendamos que debemos alimentar nuestros deseos con cuidado y no simplemente dejarnos llevar sin importar las consecuencias, seremos mejores personas, mejores hombres lobo. Cinco minutos en el abismo, todo se transforma, excepto el miedo. Suscríbete al terror. ¡Gracias!